Este es Ezequiel Ortiz, toca para la subida del capitán de Matías Gómez Que toca hacia atrás, juega con Duarte, este con Monzón, de primero otra vez para Gómez A ver que hace Matías, nuevamente para Dylan, Monzón para Gómez Gómez otra vez, para Ortiz, a ver que hace Ortiz, engancha a Ortiz, pasa bien Ortiz No se fue esa pelota, ahí está, gol Gol, sacarías Gol Gol Del Cava, del Cava, del Cava Lo hizo Leandro Zacarías A los 50 minutos, a los 50 segundos De esta primera etapa Se entró al segundo palo Y ahí apareció el tanque Ahí apareció Leandro Zacarías Para poner en ventaja al Cava El primer minuto de juego Dice que aquí, en el estadio, Carlos Barrasa de Pilar Victoriano Arenas, uno Juventud unida cero No hay distancia, juez, no hay distancia Va a dar la orden seco, se adelanta la barrera Lo están tomando acá, lo mientras tanto Por eso seco se toma su tiempo Le dice que no se tomen Y ahora sí, se va a venir el tiro libre Da la orden seco Veremos quién le pega Me parece que va Chaparro Ahí está, pasa Chaparro Le va a pegar a Ortiz ¡Gol! 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 ¡Del Cava, del Cava, del Cava, del Cava Lo hizo Ezequiel Ortiz A los nueve minutos de esta primera etapa Golazo de tiro libre Buscó el primer palo De Benítez Sí, es buen de borde Centro arrastrante Zacarías, 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 Zacarías ¡Rebote! ¡Gol! 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 ¡Del Cava, del Cava! Gol de Victoriano Arenas Aparece nuevamente Leandro Zacarías ¡Para batir la resistencia de Benítez!